La periodista Agustina Vivanco visitó una carnicería argentina en Miami y averiguó por el precio de la carne para preparar un asado para unas 10 personas. El valor para un asado de 10 personas es de 100 dólares. Y trajo también algunas referencias de precios como para ver lo que vale la carne en otros lugares del mundo. Por ejemplo, una libra, lo que es equivalente a un medio kilo de entraña argentina, se puede conseguir a 15 dólares, mientras que la libra de entraña estadounidense ronda los 24,99 dólares.